Oye como dice, que dice Oye como canta, que canta Oye como dice, que dice Oye como canta, que canta Es el bajo está cantando Oye lo sonar Es el bajo está cantando Oye lo sonar Ahora sí, vamos a gozar Vamos a gozar, vamos a rumbear Vamos a bailar Ahora sí, vamos a gozar Es el bajo está cantando Oye lo sonar Ahora sí, vamos a gozar Vamos a bailar conmigo Pero hermano, vamos a gozar Ahora sí, vamos a gozar Vamos a bailar conmigo Ahora sí, vamos a gozar Vamos a bailar, vamos a rumbear Vamos a gozar Ahora sí, vamos a gozar Vamos a bailar conmigo